Este es el resultado de los aguaceros de los últimos días. Es por ello, por lo que este grupo de habitantes de San José de la Montaña, al sur de Ciudad Quesada, piden a las autoridades de la Municipalidad de San Carlos que intervenga con la Comisión Nacional de Emergencias. La solicitó es para que reparen cuanto antes los daños ocasionados por las lluvias en diferentes puntos de la ruta. Ellos temen quedar incomunicados por las lluvias que se avecinan. Hace varios tiempos el camino está descuidado y los vecinos han tratado de trabajar en cuidarlo, pero vemos ahora las condiciones actuales de ahí, cuesta mucho repararlo por parte de los vecinos, entonces pedimos la ayuda de la Comisión Nacional de Emergencias para que nos brinden todo el equipo y todo lo que se requiere para reparar el camino, ya que hay mucha gente que viaja por esta parte. San José de la Montaña es una zona lechera, agrícola y turística por las bellezas de la montaña sagrada, de ahí la importancia de que su camino principal esté en mejores condiciones. También se le suman a gran cantidad de trabajadores y estudiantes quienes utilizan la ruta para bajar a Sucre o a Ciudad Quesada. El pueblo necesita el camino, es una zona turística, es una zona lechera, de aquí viajan a Ciudad Quesada, estudiantes a la universidad, al colegio. Como decía el compañero anterior, muchas familias han cambiado hasta el vehículo pensando en la economía del combustible y ya en este momento un automóvil por aquí, sea para turismo, sea para los mismos vecinos, casi que es imposible la pasada, el turismo se nos va a afectar muchísimo, muchísimo, porque los dueños de bocetas no van a querer golpear un carro aquí en este momento. Para las autoridades del Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco, la ruta es clave para el desarrollo social y productivo de la zona, por lo que se unen a la solicitud de la comunidad. Requerimos el apoyo de las autoridades competentes que nos puedan ayudar también, porque en realidad el turismo es una de las actividades más importantes como país, y en realidad les hacemos un llamado a apoyarnos en esta situación. TVN Noticias supo que el caso ya fue enviado a la Comisión Nacional de Emergencias y se está a la espera de que los técnicos realicen alguna valoración de los daños en la ruta de acceso a la comunidad de San José de la Montaña.